Llegando a Ilios Perfecto, aquí con Mei me gusta Bastante y con Reaper Preparaos para atacar Selecciona la tuera Y con Bastion también me gusta Ah, pero Bastion ya lo habéis visto bastante, ¿no? Pues vamos con Brigitte Yo que sé, por probarla En diferentes Mapas y situaciones Ilios, ruinas Ojo, 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 ruinas Siempre me confunde, tío El maldito juego porque me pone Claro, ruinas, me pone La salvapantalla del faro Y digo, ¿qué cojones? Vale, voy a jugar en faro No, en ruinas Ya podía poner el fondo de pantalla Que tocara, ¿no? Digo yo, ¿eh? No creo que costara mucho Pero bueno, no pasa nada No, tío, ¿qué haces? Ese, ¿dónde estás? Este es el puto amo, gente Este es el mejor de todo Overwatch El mejor de todo Vale Este son rondas Así que dos rondas Porque lo han cambiado Ya no son tres Molaba que fueran tres La verdad Una francotiradora Madre mía Madre mía, que... Como ha pillado, ¿no? La pobre Aquí está Brujita Mía Sí señor Sí señor, me la he cargado Gracias 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 Es que siempre fallo, tío Vamos a irnos un poquito más lejos Vamos a irnos un poquito más lejos Vamos a reventarlos, ¿eh? Gente Que están un poco... Un poco dormiditos Y me carga dos O sea, sabía que no había nadie Pero bueno, digo ¿Por qué no? Me los cargo ya Y ya está No sé si vendrán por detrás Que estoy muy loco Sí señor Pues de puta madre, ¿no? Gente De puta madre 1 a 0 Esto se merece más galletitas Claro Seguimos con Reaper Ya que parece que han pillado bastante Tenemos un equipo más o menos Es que no sé Había guías de Overwatch Pero el problema es que ya las hice Hice donde estaban todos los secretos de los mapas y tal Fui uno de los primeros que lo hizo Y donde encontró cosas que ahora ya se conocen Claro Pero que la gente no tenía ni idea Y aún así Los vídeos míos pues apenas se veían, ¿no? Así que para que no se vean Pues como que paso De hacer algo que no me entretiene tanto Que es para ayudar Pero que no me entretiene tanto Y sobre todo que no se ve Si se viera Pues Pues sí Buenísima Me curo por si acaso Ahí está En toda la boca Pobre ¿Qué? ¿Tan rápido? Ay, qué pena No me la he cargado Igual estás un poco empanada, ¿no, amiga? Igual Llámame loco Perfecto Buenísima Aquí la amiga Madre mía Madre mía Chaval Cómo están Pillando, gente Estoy listo Qué lástima, tío Madre mía Esa Esa la tendrían que pillar No, no, no Uy, uy, uy Para pillar No tenía que haber hecho eso Pero bueno Bueno, pasamos de ella Que está muy lejos Madre mía Pero qué Maldito abuso, gente Un 23 Un 23 ya Mierda Necesito Viduti, gente Venga Necesito vida Necesito vida Vale, ya tengo vida, chaval No, hombre Quería tirar la ulti Me cago en todo Bueno, pues Creo que igual Han pillado, ¿no? Pero Eran Eran uno menos No, eran Estábamos completos Así que Un 24-0 Creo que no está mal Asesinato En verdad es lo que me hacía anteriormente Pero bueno En fin Creo que terminamos aquí Las partidas Dutis Creo que termino Las de posicionamiento Si no me Esquivo Estas dos Estas dos fueron las que Les ha gustado Esta partiduti Partiduti La cual Pues Supongo que Mostraré Y enseñaré Y subiré al canal Así en plan Rapiduti También Y nada Decir que Bueno Ya estamos listos Para hacer Hoy mismo Hoy mismo Directito De Overwatch ¿Vale? Aquí en la nueva temporada 10 2013 Punto A ver cuánto Bajamos en directo Y bueno Pues prácticamente Eso Espero que me acompañéis Si Bueno Os iréis Enterando De cuando hago un directo Porque lo iré publicando En el En Youtube Con antelación Así que si estáis suscritos Pues seguro que no lo perderéis Si siempre Funciona Bien Youtube Y nada Espero que os haya gustado Esta partiduti Un saludo Y hasta más ver Adiós Música 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 Música